Me casé con la patria, un compromiso, un juramento que uno hace al graduarse de morir si es necesario por defender a la patria. Y ese es mi compromiso, de verdad, cumplirle al pueblo lo que ellos están requiriendo, lo que están padeciendo y que le pueda solucionar sus problemas. Yo quiero hacer lo que hacía el comandante Chávez. Gracias.